Mil parejas y más están teniendo violencia intrafamiliar. Al inicio de esta cuarentena, las parejas en casa 24 horas juntas recién se estaban soportando, recién se estaban conociendo. Las estadísticas muestran cómo estas parejas no estaban llevándose bien al principio, porque recién vienen a descubrir cómo hablan, cómo piensan, cuáles son sus programas mentales, cuáles son sus comportamientos. Recién vienen a descubrir cómo se portan sus hijos, si son disciplinados o no, quién hace las cosas por ellos. Recién empiezan a construir reglas. Entonces, lógicamente, habían choques de egos y choques de ideologías. Soy Fran Palomeque de la Academia Internacional de Coaching Latinoamérica y el día de hoy quisiera aportarte valor dejándote seis aspectos ineludibles que tienes que conversar con tu pareja ahora mismo, sin postergar. Empecemos. Una de las primeras cosas que tienes que conversar con tu pareja es sobre el futuro. El objetivo es saber si están en el camino correcto, si están construyendo juntos algo duradero o si esto ya está roto y ustedes no se han dado cuenta. Hablar sobre tus metas individuales y de pareja para el futuro, tus aspiraciones cuando lleguen los años y estén jubilados. Hablar de todo esto le devuelve chispa, le devuelve unidad, mancomunidad a la pareja. Comunidad, común, algo en común entre los dos. Las parejas duran más cuando visualizan su futuro juntos y trabajan para alcanzarlo. Estas charlas deben ser momentos programados a propósito y por supuesto, esto nos va a demostrar si es que realmente estamos comprometidos con la vida. Pregúntale a tu pareja, ¿dónde te ves en 10 años? Si tuvieses 80, ¿te ves conmigo? Hagan un trabajo de imaginación. Si quieres consolidar la unión y ser más fuertes ante los desafíos que sin duda surgirán en el camino, habla del futuro con tu pareja. Aspecto número 2, hablen de sus pasiones, de sus hobbies individuales o de sus hobbies en pareja. No se vale viajar, eso no. Tienen que ser hobbies mucho más sencillos. Muchas parejas solo suponen qué es lo que le gusta o recuerdan qué es lo que le gustaba antes de juntarse a su pareja. Pero recuperar estos hobbies que pueden ser tontos, sencillos, puede ser jugar naipe, puede ser escribir, puede ser cantar, dibujar, tocar algún instrumento. Estas cosas sencillas ayudan a recuperar el enfoque y la pasión. Lógicamente estas pasiones tienen que ser sanas, fáciles de involucrarse y de compartir. No incluye viajar, lo dije hace un momento, porque esto involucra otras estructuras y además involucra dinero. Esto despierta la chispa en pareja y es una gran estrategia para controlar la ansiedad y el estrés cuando llegan a esos días duros. Aspecto número 3, hablen de la salud. Normalmente uno de los dos siempre es más vulnerable a nivel salud que el otro. Los temas de salud en pareja se tratan solo de forma emergente. Si toca hablar, se habla. Si no, se evitan. El punto enriquecedor es hablar para ser escuchado, para sentir el apoyo del otro. Para que la persona afectada sienta realmente que hay alguien a su lado y no sienta soledad. Aspecto número 4, hablar del dinero. Primero, muy importante hablar sobre las creencias del dinero cuando usted era niña o niño. ¿Qué decía su papi o su mami sobre el dinero cuando usted era niño? ¿Quién tenía el dinero en sus manos? ¿Él o ella? ¿Quién era él o la productora? ¿Y quién era el que distribuía el dinero? ¿Quién era el más tacaño o la más tacaña? ¿Quién era el ahorrador? ¿Quién era el inteligente para distribuir el dinero? Y la pregunta más importante es, ¿a quién se parece usted? ¿A quién de los dos se parece usted manejando su dinero? Mucha atención. Estos programas podrían estar ahí manejando su dinero dentro de su hogar de manera silenciosa. Causando problemas entre los dos y sin ser conscientes de ello. Hablen sobre el dinero, las creencias del dinero. El aspecto número 5 es la intimidad. Hoy en día hablar de intimidad ya no es un tabú. Pero las parejas hablan de intimidad hasta cuando se juntan. Luego de juntarse, ahí se vuelve un tabú. Ya no vuelven a hablar más. Dejan de hacer los rituales que hacían, de decirse las cosas que se decían. Y a veces ni siquiera se dan cuenta que la pareja ya no existe. Viven años conjuntamente, pero cada quien duerme en su dormitorio. Ya no están juntos. Hablar de la intimidad nos puede ayudar a recuperar ese hogar que a lo mejor estaba perdido. Hablar de la intimidad nos devuelve ese sabor a la vida. Este es uno de los pilares más importantes dentro de la pareja. Y el aspecto número 6, hablen de su pasado. No desde la óptica de la víctima, ni para reclamar, ni para ponerse celosos, ni para hacer bronca. No. Todo lo que eres hoy se lo debes a los programas, vivencias y experiencias de tu pasado. Vamos a mirar el pasado con respeto, con agradecimiento. Eres valiente porque aprendiste alguna valentía del pasado, de algún dolor o de alguien que te apoyó. Lo que estás haciendo hoy te ayuda a corregir o a reforzar buenas actitudes para el futuro. Suponte del pasado, puedes traer energía, puedes traer enfoque, puedes traer inspiración, automotivación. Puedes traer capricho positivo, es decir, caramba, yo puedo salir de esto, voy a salir de esto. Puedes traer coraje, voluntad, todo eso viene de tu pasado. Si del pasado traes esas características y valores que te dije hace un momento, aprovéchalo, vístete de nuevo de esos valores y de esas virtudes y camina hacia el futuro dándole buen ejemplo a los miembros de tu familia. En resumen, mis queridos amigos, son 6 aspectos que tienes que hablar con tu pareja ahora más que nunca. Punto número 1, hablar sobre el futuro. Número 2, sobre tus pasiones o hobbies. Número 3, sobre la salud. Número 4, sobre el dinero. Número 5, hablar sobre la intimidad. Número 6, viajar al pasado o hablar sobre el pasado. Soy Fran Palomeque de la Academia Internacional de Coaching Latinoamérica. No soy terapeuta de pareja ni de familias. Simplemente soy especialista en training y coaching de equipos, de multinacionales y de distintas organizaciones. Y como he trabajado con ejecutivos y con sus equipos empresariales, lo curioso es que de ellos aprendí algo muy interesante. La mayoría ganaba de 10, 15, 20 mil dólares en adelante. Pero cuando regresaban a casa de sus viajes corporativos, ya no encontraban a sus hijos, a su familia. Encontraban uno o dos divorcios en casa. Cuando aprendí a ver esto, aprendí a aplicarlo en mí mismo, en mi hogar, en mi equipo más importante que es mi equipo familiar. Apliqué las técnicas, las herramientas gráficas y los sistemas conversacionales, conversaciones robustas dentro de casa. Y de ahí nació mi misión de vida, que es justamente acompañarme de mis hijos y de mi esposa, como capitana del equipo, para ir por el mundo tocando vidas, familias, juventudes y organizaciones. Desde el placer de estar juntos. Hay días y que incluso ellos tienen que faltar a clases para estar con nosotros. Usted podrá juzgarme como irresponsable, pero yo quiero tener éxito profesional sin perder el éxito familiar. Así que por esto te dejo estos seis aspectos indispensables que tienes que conversar en pareja para robustecer justamente tu hogar. Un abrazo grande. Si esto te parece útil, tómate la libertad de compartirle a algún amigo o alguna amiga que tú sabes que tienes en mente que esto le puede ayudar. Muchas gracias, Fran Palomeque. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.